Estamos acá en la peatonal, entre Muñecas y Mendoza. La consigna es armamos lo que sería el mapa, un mapa físico-político, donde la gente puede escribir, o sea, intervenir ese mapa, ¿no? Puede intervenir tanto adentro como afuera. Y la consigna es de que pueda expresarse lo que realmente tenga ganas de decir. Ya sea a favor del gobierno, en contra del gobierno, apostar por el cambio, o si no está a favor de ninguna de las dos, la idea es como reflejar de alguna manera, teniendo en cuenta los parámetros que hemos tenido el día domingo con esta, como una Argentina dividida, ¿no? Somos alumnos de la Facultad de Artes, de la Licenciatura en Teatro, de una asignatura que se llama Investigación e Integración Teatral, a cargo de Marina Rosenberg, y decidimos hacer esta intervención a causa de los resultados de las elecciones, sin estar a favor de ninguno, sino lo que estamos planteando con esta intervención de qué le diríamos a la Argentina hoy, plantea como esta reflexión a pensar del contexto desde ahora, independientemente de cuáles sean las afinidades hacia un partido o hacia el otro. Creo que invita a pensar, a reflexionar, sobre todo, creo que es lo que nos está faltando a todos en este momento, pensar, cuando hablamos de Argentina, esta cuestión de unidad, que creo que es lo que más hemos perdido, ¿no? Invitamos a que el espectador, el transeúnde, pueda reflexionar, cuestionarse, cuál es el contexto en el que está viviendo y cuál es la mirada que él tiene sobre este contexto. Y hay gente que se anima a escribir, gente que no, hay gente que nosotros le escribimos, porque, bueno, algunas no saben escribir estas cosas, pero estamos teniendo muy buena repercusión y podemos, si puedes ver, hay muchísimos desde abrazamos hasta que vuelva Cristina, o vamos por el cambio, o la democracia no existe, o queremos que vuelva, no sé, como eran antes. Entonces es como una diversidad que es a lo que se apuntaba prácticamente esta intervención.